Empiezo a comprender que muchas veces lo perfecto no es correcto Que muchas veces tendré que pasar vergüenzas para lograr lo que deseo Entre lo bueno y malo muchas veces ya me han catalogado Recuerdo cuando te robé tu primer beso y no dijiste nada malo Pero al tocar tu cuerpo me dijiste depravado Entre lo bueno y lo malo somos un poco de todo Puedo ser el más romántico y hasta el más cariños Pero cuando estamos no los tengo mirados al baj Pero luego te sorprendo con un bonito detalle Entre lo bueno y lo malo puedo ser el que tú quieres Literal tratarte como una finísima princesa En la cama me podrás cantar lugar como un enfermo Cuando mis manos te toquen y provoquen un infierno Entre lo bueno y lo malo puedo estar equilibrado Pero la verdad me encantará Cuando me pides ser hermano Entre lo bueno y lo malo somos un poco de todo Puedo ser el más romántico y hasta el más cariños Pero cuando estamos no los tengo mirados al baj Pero luego te sorprendo con un bonito detalle Entre lo bueno y lo malo puedo ser el que tú quieres Literal tratarte como una finísima princesa En la cama me podrás cantar lugar como un enfermo Cuando mis manos te toquen y provoquen un infierno Entre lo bueno y lo malo puedo estar equilibrado Pero la verdad me encanta Cuando me pides ser hermano